Ejem. Hola, bueno, les explicaré una cosa, empezando, con la poca cantidad de vídeos que subí, verán, yo antes hacía los vídeos en otro celular, sin embargo mi pantalla dejó de funcionar bien, así que volví a mi celular antiguo, perdiendo los personajes que ya tenía, y esto también es el problema que tiene estupideces madness, ya que perdí en sí los personajes, sin embargo ese no es el problema en sí, ya que puedo descargar las mismas imágenes, incluyendo nuevas poses, sin embargo, el cambio drástico será para la intro, y posiblemente también la outro, aún así, si quería cambiar la intro, ya que vi que la gente no les gustaba que la intro sea más larga que la misma serie así que bueno, esperen lo nuevo para estupideces madness, adiós.